Se sintió el cariño de López Obrador hacia Tere Jiménez en el último informe. En política suele haber señales muy claras, pues forma es fondo. Una de estas señales fue la dada el pasado domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora Tere Jiménez y la presidente electa Claudia Sheinbaum. Y es que durante la presentación del último informe presidencial, la mandataria hidrocálida fue colocada en primera fila a solo tres lugares de la presidente electa Claudia Sheinbaum, quien por cierto vestía un vestido azul. Incluso la mayor parte de los gobernadores emanados de Morena fueron enviados a las filas del medio y algunos les tocó hasta última fila. Siempre en el ángulo visual de López Obrador, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel dio un claro mensaje de cercanía tanto con el gobierno de la República Saliente como con el entrante. Y si bien es cierto que López Obrador no hizo mucho por Aguascalientes, lo cierto es que dejó transitar, lo cual es ya mucha ventaja. Contrario a lo que hoy pretendían hacer creer los cavernícolas agoreros del desastre, ni Andrés Manuel ni Claudia Sheinbaum tienen un ánimo adverso ni contra Aguascalientes ni contra Tere Jiménez. Gilberto Gutiérrez, Fernando Alferes, Nora Rubalcaba han vuelto a quedar en el más espantoso de los ridículos. Mejor ya tómense un tecito de tila y pónganse ahora sí a trabajar.